Se disputó la octava fecha del torneo victoriano Balbuena de Pesca que organiza el Club de Pescadores Villa Constitución con estos resultados. En la categoría Senior, Roberto del Médico fue el ganador con 18 puntos, seguido por Pedro Di Stéfano con 17, tercero Mariano García, cuarto Enrique Alfaro, ambos con 15 puntos, quinto Ricardo Corales con 11 puntos. En la categoría Mayores, el ganador fue Kevin Grosso con 23 puntos, segundo lugar para Daniel Pugnio con 21, tercero Daniel Marcatilli con 17, cuarto lugar para Rubén Sicone con 15, en quinto lugar Sergio Fisco con 12 puntos, las principales posiciones en cuanto a los resultados. El ranking disputadas ocho fechas es el siguiente. En la categoría Senior, el líder es Nelson Steiger con 447 puntos, segundo lugar para Mariano García, 427, en tercer lugar Roberto del Médico con 401 puntos, cuarto Rodolfo Golograf con 390, quinto lugar para Fernando Antón, 386 puntos. El ranking en la categoría Mayores lo encabeza Kevin Grosso con 496 puntos, le sigue Gustavo Grasetti con 486, tercer lugar para Daniel Pugnio, 479, cuarto Roberto Di Stéfano con 468, y en quinto lugar Alfredo Grasini con 456. La pieza mayor en lo que va del año, una raya de 16 puntos obtenida por Rodolfo Graff. La próxima fecha será el 28 de julio, a partir de la hora 8, en el muelle flotante del Club de Pescadores. Pasamos al hockey, se disputó una nueva fecha de la Liga de Hockey del Este, estuvimos en Empalme Central, hablamos con la entrenadora del hockey de Empalme Central, Vanessa Dianda. Bueno, venimos bien, estamos bien posicionadas en la tabla, con sub 12, tenemos a Marianela que es la goleadora de sub 12. Es verdad, goleadora del campeonato. Así es, goleadora, el fin de pasado se consagró, estaba en puesto número 4, y gracias a los goles del partido anterior pasó a estar primera en la Liga. Después tenemos a Kiara Riquelme, que está cuarta, posicionada como goleadora, así que venimos haciendo unos lindos partidos. Yo por lo menos como profe estoy muy contenta. Vane, a ver, logros importantes conseguidos por Empalme Central en tan poco tiempo de trayectoria dentro de la actividad, porque tenemos que decir que Empalme Central no hace mucho que está participando con el hockey dentro de la institución. No, arrancó hace 3 años, pero era a modo recreativo. El año pasado estudié en la Liga, pero no tan, digamos, a cuestión fuerte como estamos este año, y es lo que se está tratando, de que las chicas empiecen a conocer lo que es la parte de la disciplina, digamos, dentro de una liga, lo que es partido de liga, que entren en ese movimiento y en ese ritmo, y dejen un poco lo que es cuestión de amistosos y demás, que es como ellas venían más o menos manejándose. Bien, hoy en la Liga del Este, antes de la pregunta que te iba a hacer, decime tu opinión sobre la conformación de esta nueva Liga del Este, que de pronto les permite competir más cerca, distintas distancias. Yo como exjugadora, y estando, digamos, en la liga anterior, a mí me parece bárbaro. Nosotros viajábamos un montón y estábamos muchísimas horas afuera, y yo como vieja jugadora, para mí es hermoso que podamos tener una liga y que la haya salido de acá. A ver, dijiste exjugadora, sos una de las históricas, y recordábamos recién uno de los equipos, o uno de los tantos equipos, comentá un poquito eso, porque marcó un camino en la historia del hockey de la ciudad. Sí, bueno, yo soy una de las veteranas del equipo de talleres, históricas como Troiani, Núñez, Jaime, así que vengo de esa camada de Sandra. A ver, dijiste de Sandra, no me digás que vos jugaste con Sandra. Así es, yo tuve el placer de jugar con Sandra. Que por suerte, para el hockey, para la región, se retiró del juego y se dedicó a dirigir y a ser la formadora de esto, ¿no? Y yo creo que todas las rivales, cuando la tenían enfrente, era bastante feo tener a Sandra como rival. Yo siempre la quise tener de mi lado. Bueno, Vale, hoy en Palme Central, bien, creciendo, en esta jornada, ¿de qué se trata? Bueno, ahora estamos cumpliendo la segunda fecha que teníamos suspendida, nos faltaría todavía jugar la séptima, que es el fin de que viene, así que estábamos haciendo vistas para terminar la línea completa de la primera ronda. Hoy se juega escuela 1 y 2 y sub 12, porque estaríamos jugando con Lagos, que Lagos no tiene sub 15. Bien, en Palme Central, hockey, te tiene hace muy poco como entrenadora, no hace mucho que estás. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuál es el proyecto de trabajo? A mí lo que apunto es primero para tener el año que viene la línea entera. Nosotros ahora contamos con escuela 1, 2, sub 12 y sub 15, y a futuro es poder completar sub 18 y primera reincorporar, nosotros ahora estamos jugando con Central Córdoba, que nos sigue la línea nosotros, se acopla justamente porque no tenemos sub 18 y primera, y por un lado es eso, el objetivo es poder conformar todas las categorías, y con las categorías que tenemos ir como estamos ahora. Para mí lo importante era cambiarle la cabeza a las nenas y que ellas empiecen a entender y comprender que es un deporte del equipo y colectivo, y que se saquen el miedo a la cancha y al rival, que de a poquito lo vamos logrando, es más, con ellas un trabajo de cabeza que lo que es técnico, que gracias a Dios tienen una linda base, así que es eso. Es entrando en el tramo de lo competitivo y que ellas se saquen el miedo a su rival y al trabajo colectivo y grupal, que de eso se trata este deporte. De eso se trata y tu trabajo de eso se trata, de lo competitivo, del trabajo en cancha, pero para poder lograr eso, detrás tuyo, fuera de la cancha, debe haber un grupo importante que está trabajando para que el hockey de Empalme Central crezca, de gente que te acompaña a la subcomisión, vemos de mamás que están trabajando, así es, ¿no? Sí, la verdad que sí, está formando un grupo re lindo, con Diego Acosta de la Cabeza, que es el presidente de nuestra subcomisión, y la verdad que en todas mis locuras es como que están predispuestos a todos los cambios, es, quiero esto, bueno, dale, vamos a hacerlo. Así que nada, estoy muy contenta y muy feliz de formar parte de la familia de Cental. Gracias.